San Judas Tadeo Sin lugar a dudas, San Judas Tadeo es el santo más querido de los mexicanos, o entre los mexicanos. San Judas Tadeo lo encuentra uno en iglesias, parroquias, capillas como esta que está en la carretera de San Miguel, de Allende a la altura del Rancho de la Concepción, que tiene muchos años donde la gente viene aquí a agradecerle a San Judas Tadeo los favores recibidos. San Judas Tadeo es el santo que intercede en las causas difíciles, y su fiesta ya está próxima. Será el próximo 28 de agosto. Y hay una serie de actividades que se vienen aquí en esta capilla, y desde luego en los templos, como por ejemplo misas de la novena en la capilla, y aquí en la purísima Concepción. También se tiene que para los festejos del 28 de octubre se les comunica a todas las personas que desean cooperar para la fiesta de San Judas Tadeo, a favor de comunicarse y dan ahí el número de teléfonos. Una capilla muy visitada, gente casi cada mes se viene caminando hasta aquí, y bueno, aquí está para poder cooperar. Y acá está el programa, a las 6 de la mañana, mañanitas, 8 de la mañana, misa por el poblado de la Concepción, 10 de la mañana, misa de la salud, 12 p.m., misa de acción de gracias por el buen temporal, 5 de la tarde, misa de acción de gracias por los peregrinos, de 6 a 8 de la noche, eventos culturales en el jardín de aquí de la Concepción, y de 8 a 12 de la noche, conjunto musical en el jardín de la comunidad. Y bueno, pues como toda capilla requiere de orden, es estrictamente prohibido todo tipo de limpias y poner veladoras, aunque a San Judas, bueno, pues también ha sido objeto de que algunas personas realizan limpias aquí en la capilla, aquí ya lo tienen prohibido. Si usted es adorador de San Judas Tadeo, pues bien vale la pena que se vaya preparando, porque el 28 de octubre va a ser la gran fiesta. Aquí, en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, o en el rancho de la Concepción, entre Celaya y San Juan de la Vega, pues aquí encuentran ustedes el rancho de la Concepción, sobre la carretera, y seguramente miles y miles de gentes en esta fiesta al santo más querido de los mexicanos, o entre los mexicanos.